Bueno, nos encontramos aquí frente a la Municipalidad con Graciela Ibáñez, donde un grupo de vecinos aquí de la ciudad están reclamando frente a la sede de la Municipalidad. Bueno, Graciela, comentanos un poco a qué se debe este reclamo, qué están persiguiendo. Sí, buenos días. Bueno, nosotros venimos a reclamar a la Intendencia. Gracias. 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 Ahora, si nosotros nos metemos en ese plan, ¿cuándo vamos a construir? Y aparte, ¿qué pasa con el acta y el lote que nosotros supuestamente éramos dueños? Quedó la nada. Ellos aducen de que los altos costos ahora de la urbanización, que por eso están cobrando, y aparte están diciendo cosas diferentes, como que no te dicen muy claro. Y otra de las cosas, que no... Ponce no ha dado la cara. Él ganó las elecciones gracias a eso. Ganó las elecciones gracias a eso. Es así. Entonces, nosotros reclamamos que se nos haga efectivo el acta, que reclamamos lo que es nuestro, lo que él nos prometió y nos dio por escrito. Porque no es que nosotros venimos acá a hablar, a decir las cosas de palabra. Tenemos un acta. Y todo el mundo sabía de ese acto que se hizo. Mucha gente, muchos periodistas han estado ese día, cuando se entregaban los lotes. Entonces, nosotros estamos reclamando nuestro derecho, nuestro derecho a ese lote que nos fue dado. Aparte la ilusión de ir. Todos íbamos, cuando nos citaban, íbamos al predio, íbamos a recorrer. Yo hasta tengo grabado, cuando yo estuve adentro, que estuve grabando todas las calles que habían abierto. Que estaban todos cortando una parte de árboles y haciendo calles. Que yo decía, bueno, acá va a estar mi casa. Todos estábamos con eso. Y ahora nos sale con esto. Incluso, ¿cómo van a sacar gente y la van a llevar a otro lado? Y todos estos años para atrás, ¿qué? De la municipalidad han dicho que los van a repartir por diferentes barrios de la ciudad. Sí, sí, sí. Los van a, o sea, los del grupo B, que cobran inferior a 20.000 pesos, quedan en el grupo B. Y si querés pasarte a la, podés pasarte, pero tenés que pagar. Yo, sinceramente, yo estoy con que yo mi lote lo tengo en el Gran Jalamal. Ya no me voy a ir a otro barrio. Pero, ¿por qué tengo que pagar un lote en el cual yo recibí un acta donde dice que ya era mío? O sea, estamos hablando de una gran mentira. ¿Cuál es el objetivo de esta movilización y esperan tener algún tipo de respuesta luego de esto? Y la verdad que nosotros lo que queremos es que se cumpla con el acta. Que se cumpla con el terreno. Nosotros no queremos que nos regalen la casa. No queremos nunca. Nosotros sabíamos muy bien que teníamos que pagar la construcción. Pero que se cumpla con el terreno, que es nuestro, que lo tenemos por escrito. Nosotros hemos hablado con abogados y dicen que eso es valedero lo que tenemos. No es un papelito así nomás. Tiene firma y es el público conocimiento que fueron entregados esos terrenos. Lo que pasa es que por ahí se confunden las cosas porque hay gente que cree que nosotros venimos a que nos regalen todo. Casa, terreno, todo. No, no. Es más, yo soy pensionada y yo decía, bueno, cuando tenga el terreno me meto en un préstamo y voy pagando la construcción de la casa. Es así. No importa, me empeño esto acá, pero lo pago. Pero resulta que ahora nos salen con que hay que pagar también el terreno y esto no era así.